¿Crees que hay posibilidades reales de banquero o el star? Posibilidades reales es relativo. Creo que no es imposible. Sobre todo ten en cuenta que los Magic están jugando mejor. Si siguen jugando mejor y mejoran hasta un punto en el que están de no sé, 11 en el este, que tampoco es fácil, ¿no? Pero si son un equipo más competitivo de aquí al cierre de las elecciones, tal vez porque al final los titulares los seleccionan, bueno, los fans, en parte los fans y en parte periodistas y demás, pero a los suplentes los deciden los entrenadores. No sé, tal vez tenga alguna posibilidad. Al mismo tiempo no me imagino a los entrenadores votando a un novato. Y creo que a él le pasarán por encima jugadores como por ejemplo Julius Randle, que creo que se me merece más. Tal vez Jimmy Butler, aunque no haya jugado tanto. Pero no me parece tan descabellado que Paul Banquero sea un gold star. Así de bien está jugando. Pero o continúan a un nivel muy alto los Magic o no. Es muy fácil dejarlo pasar y irte como un veterano.